Hola, soy Ethel Guerra y soy especialista del Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias. Ingresé al BCRP por el curso de Extensión de Finanzas Avanzadas. Trabajar en el BCRP me ha permitido desarrollarme profesionalmente. Los cursos tienen un gran prestigio, docentes destacados, temas actualizados y son totalmente gratuitos. Son tres meses intensos con una experiencia única para tu desarrollo personal y profesional. Puedo decirte que vale el esfuerzo. Quienes me acompañaron en el curso ahora están muy bien posicionados en empresas financieras locales e internacionales. Anímate y postula a los cursos de verano del BCRP. Ingresa a www.bsrp.gov.p y completa tu registro. ¡Gracias! ¡Gracias!